LUMINA, LUMINA, YORK, YORK, los dos, los dos, por favor. ¿Pueden brincar? ¡Puesadón, yo quiero una moto! ¡Una, una brincando! ¡Come niños! ¡Los amo! ¡Me amamos! Me regalan una brincando aquí y hacia el frente. ¡Venga! ¿Estás? ¡Una, dos, tres! ¡Listo! ¡Una, otra, otra! ¡Una más aquí, aquí arriba! ¡Con la vista aquí! ¡Con la vista en esta! ¡Con la vista en esta! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! ¡Una, dos, tres, dos, tres! ¡Muy bien! Te dijeron que no, de verdad tu canción está como anillo al dedo y hoy lo lograron juntos. ¡Juntos! ¡De eso se trata! ¡Juntos nos echamos la mano, juntos nos levantamos con Luis Roberto también! Es un magnífico coreógrafo, creyó siempre en nosotros y por el público. Por el público llegamos hasta acá, así que gracias a todos en Casina por dejarnos tocarles el corazón. ¡Ustedes tocan en nuestros todos los días! George, no hubo lesión, no hubo impedimento, que te dejara llegar hasta la final, nunca hubo queja, nunca hubo llanto, nunca hubo nada de tu parte. Para mí, gracias a este pilar que tengo al lado, a Romy, pues tuve mucha fuerza mental y la verdad también quiero agradecerle a todo el público por estar aquí con nosotros, por apoyarnos en todo el camino. Bueno, hemos recibido muchísimos mensajes de amor, la verdad, los abrazo, les mando un fuerte abrazo, fuerte, 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 con muchos besos, con mucho amor. Gracias a todas las personas que nos paraban en la calle y nos decían, tienen que ganar, lo logramos. La verdad, me levantaron mucho el ánimo, creo que eso, no sé, me sentí muy querido y la verdad es que todo esto lo hice por ustedes. Y para el programa, y para Romina, y... ¿Para quién? Para mí. Sin duda este proyecto va a ser un fuerte aguas.